Otras 10 han resultado heridas por la caída de huaicos en la zona. Ya se han acercado una cantidad importante de bomberos. El alcalde de Chosica, Luis Bueno, ha señalado que esta es una tragedia. Entendemos que a partir del kilómetro 18 se ha cortado el acceso hacia la carretera central, pero hace solamente unos instantes recibimos una información y un testimonio de una vecina de Chacracayo que estaba muy asustada. Adelante. Estamos sumamente preocupadas, señorita, porque el agua ya está en la pista, ya está desbordando a las calles. Necesitamos hostales, necesitamos tierra para poder cubrir los bocacayos para que no entre el agua, porque toda la línea, la pista está llena de agua. Están ahí los niños que lloran, las mamás están que lloran, que corren de un lado a otro lado, señorita.